Y de Chile nos vamos a ir a Paraguay, y el presidente de ese país, Horacio Cartes, nombró recientemente dentro de su gabinete como nuevo ministro de Hacienda a un exfuncionario del Fondo Monetario Internacional. Expertos y sectores de oposición señalan que esto apunta a la profundización de políticas neoliberales como política de gobierno. Recientemente el presidente Horacio Cartes nombró como nuevo ministro de Hacienda a Santiago Peña, un exfuncionario del Fondo Monetario Internacional. Para los analistas el nuevo ministro profundizará las políticas neoliberales del gobierno. La política va a seguir siendo la misma ante un déficit fiscal que es creciente en el país, que tiene que ver con que nos cierren las cuentas, porque entre otras cosas el gobierno no piensa en hacer tributar a los sectores que más han ganado en estos últimos años, que son los exportadores de soja, de grano en bruto y de carne. Tras su juramentación como nuevo ministro de Hacienda, Peña se reunió con empresarios a quienes les aseguró que continuará trabajando en la misma línea de su antecesor y se mantendrán los beneficios al sector privado. Vamos a continuar trabajando con el sector privado, buscando que el ministro de Hacienda sea ese elemento dinamizador de la actividad económica, que sea un elemento catalizador de las inversiones que están realizando ustedes. Desde los sectores de oposición parlamentaria señalan que el cambio de ministro responde a una reafirmación del compromiso del gobierno de Cartes con los sectores más poderosos de la economía paraguaya y los capitales transnacionales. Es notable como el gobierno de Cartes está alineada con esa política de no modificar el esquema tributario para favorecer a un proceso de acumulación de una minoría enriquecida con todo el proceso económico paraguayo. Entre sus primeros anuncios, el nuevo secretario de Estado descartó el cobro de impuestos a los agroexportadores y anunció una nueva posible emisión de bonos de deuda. Según expertos, esto agudizaría la desigualdad existente en el país. Osvaldo Sallas, Telesur Asunción.